Don Enzo nos dice, ¿qué se sabe del cuerpo de Hitler, Jorge Varadí? Muchos mitos, porque recordemos que la historia... Muchos mitos porque nunca hubo cuerpo, ¿no? Claro, la historia dice que en un momento dado, Hitler se suicida junto con Eva Braun. Ayudantes sacan los cuerpos de ambos, los ponen en una zanja, en un momento en que ha cesado el bombardeo sobre Berlín, cerca del búnker, del que también se guardó mucha reserva. Hasta hace muy poco tiempo no se sabía dónde había estado el búnker de Hitler por temor a que movimientos neonazis lo convirtieran en un punto de peregrinaje, claro. Y el cuerpo es quemado, ¿no? De hecho, como lo muestra una película que se llama Der Intergang, se recolecta gasolina, que ya casi no quedaba, para justamente quemar los cuerpos, cremar los cuerpos de ambos. Se supone, pero hay informaciones contradictorias, que el KGB habría tomado restos, los habría trasladado a Unión Soviética, incluso hay quienes dicen que habrían sido enterrados y cubiertos con una plancha de cemento los restos. Hay un informe que salió hace muy poco tiempo que dice que, de hecho, cuando se investigó, después que se recuperaron algunos de esos restos, el cráneo, el cráneo ni siquiera correspondía. Que hubo otros que dijeron que habían descubierto que el cráneo era el de una mujer, ¿no? Por sus características. Cualquier cosa. Claro, hay un enredo tremendo. Pasando gato por liebre con los restos de Hitler. Los restos de Hitler. Bueno, y también está, por supuesto, los que dicen que Hitler no habría muerto y habría sido trasladado a un puerto y habría venido a Argentina o a otros lugares del mundo. A Chile, o incluso una tesis... ¿A Chile? A Chile también. Y hay una tesis que incluso dice que se habría trasladado a la Antártica, ¿no? Una supuesta base que estaba preparada para él en la Antártica. Deben haber, no sé, ocho o diez tumbas de Hitler y deben haber distintas ciudades, sobre todo en Argentina, con avistamientos de él, incluso fotografías en algún momento. Se convirtió en un mito urbano bastante explotado durante la segunda mitad del siglo XX. Ahora, claro, ese mito de la huida de Hitler a Sudamérica puede sonar absurdo hasta que uno empieza a documentarse en torno a la gran escapada de oficiales nazis a esta parte del continente. Sí, lo que pasa es que hay que recordar que en Argentina... Argentina, Brasil... Claro, en Argentina estaba Perón, que tenía este perfil, ¿no? Del caudillo fascista, de uniforme, gobernando un país de manera más autárquica. O sea, miraba con simpatía o... Miraba, por supuesto, sí, sin duda, sin duda. A los oficiales nazis. Claro, al nazismo en particular y al movimiento nacionalsocialista. Lo consideraba de alguna manera un... Estaban vinculados de alguna manera. Entonces, todas estas redes de protección que ellos alcanzaron a construir en Europa, que desgraciadamente para muchos creyentes incluyeron al Vaticano, hoy día se sabe, permitieron que... ¿Por qué? Otra cosa. En Europa se consideraba a Alemania y el movimiento nacionalsocialista como el gran freno de la avanzada soviética sobre el continente europeo. En ese momento, la gente no... Uno no sabe, no tiene la noción, pero durante la década del 20 y también del 30, el gran temor en Europa era que se vinieran los mongoles, ¿no? Como se les podría haber llamado a los... Era una constante en la historia europea, así como nosotros hablamos de ciertos casos que se repiten en Chile. El caso de los hunos, ¿no? O los mongoles invadiendo Europa y destrozándola, pero nunca tomándola por completo, se repite en la historia. Entonces, había mucho temor de Unión Soviética, que parecía imparable, ¿no? Que tomaba Polonia, que tomaba este país, tomaba otro día avanzando. Incluso hasta en Alemania llegaron a tener algún poder, alguna influencia durante la República de Weimar. Consideraban que Hitler y el movimiento nacionalsocialista, Alemania, eran un freno, ¿no? Y de hecho un poco así lo fue históricamente. La Segunda Guerra Mundial de alguna manera también es el freno y es una de las cosas que hacen los aliados cuando siguen avanzando, a pesar de que la guerra había terminado, de alguna manera, ellos siguen avanzando de manera de establecer un muro, que después eventualmente se convierte en lo que conocimos como la cortina de hierro, ¿no? Entonces, en ese sentido, de alguna torcida manera, el Vaticano consideraba un aliado a esta Alemania que estaba frenando a los ateos que amenazaban con quemar iglesias, ¿no? Entonces, muchos contribuyeron a la huida de jerarcas nazis y en particular, como dices tú, hacia Sudamérica, donde había menos control, las fronteras eran muy abiertas, son fronteras muy amplias. Incluso en Chile se erradicaron algunos ex jerarcas nazis y a tal punto que algunos llegaron incluso a colaborar con gobiernos, como el caso de Walter Rauf, que colaboró con el gobierno de Pinochet y tuvo una muerte relativamente tranquila en Santiago con un funeral que incluso fue transmitido como noticia por Televisión Nacional durante la década de los 80. ¡Qué locura! Jorge, hacemos un breve alto y a la vuelta seguimos recorriendo estos secretos.